Lo que quiero aclarar es que esta causa fue elevada a juicio hace muchos meses, ¿verdad? Y fue objeto de cuestionamientos, de ese requerimiento formal de elevación a juicio por parte de los defensores de los imputados. Tenemos que recordar que en esa causa, en la primera causa, hay dos causas, ¿verdad? En la primera causa están involucrados la señora Cebal, que era quien tenía las llaves del galpón y el propietario de un conocido supermercado de apellido Maidana, que estuvo detenido durante mucho tiempo. La señora Cebal continúa detenida y el señor Maidana está con prisión domiciliaria dispuesta por la señora Juez de Garantías, la doctora Sosoli. En esa situación recién se terminan toda la actividad recursiva, por eso yo digo que la causa hoy está en condiciones de ser elevada a juicio, pero aún no está erradicada. O sea, se terminó la etapa recursiva, está en condiciones de ser elevada a juicio, no está todavía erradicada ninguna cámara. ¿Por qué? Porque a la par de esta causa, donde están involucrados tres personas de Córdoba, la señora Cebal y Maidana, ¿verdad? Las tres personas de Córdoba también recuperaron la libertad por disposición de la Cámara de Apelaciones de la provincia, ¿verdad? Esa libertad también es provisional, ¿verdad? Porque está sujeta a lo que se decida en el debate oral y público, pero como a la par de eso el equipo fiscal conformado hoy por la doctora Graciela Griffi y el doctor Lucio Otero iniciaron una investigación contra los funcionarios públicos, ¿verdad? Que eran los responsables de, en ese momento, del Ministerio de Salud Pública de la provincia y en esa causa están involucrados tres funcionarios. El exministro, una contadora que tenía a su cargo, digamos, la responsabilidad de la administración de estos productos y otra persona también con responsabilidades dentro del Ministerio. Como esa causa prácticamente tiene un estado tan avanzado que podría ser elevada a juicio dentro de los 30 días, me manifestó hoy la doctora Griffith que están esperando para tratar de mandar las dos causas juntas, ¿verdad? Porque la primera está totalmente terminada en condiciones de ser radicada en una Cámara de Juicio, pero a fin de evitar que se hagan dos juicios por causas que tienen íntima conexión, se elevarían a juicio las dos causas juntas. Gracias.